que es el doctor en filosofía, Gabriel Martino. Él nos va a traer justamente evidencia filosófica acerca de las tradiciones antiguas de vegetarianismo en la India y en el mundo griego. Un abordaje de la filosofía comparada. Martino es doctor en filosofía por la UBA, es institución que también realizó estudios postdoctorales, investigador del CONICET, docente de sánscrito de la UBA, de griego de la Universidad de Salvador y de historia de filosofía antigua en ambas universidades. Y espero que lo recibamos con un fuerte aplauso al doctor Gabriel Martino. Estoy muy contento de estar acá. Antes que nada quería agradecerle a la Unión Vegetariana Argentina por organizar el evento. Y la verdad que es una alegría que el trabajo sostenido de la Unión Vegetariana Argentina, ahora Unión Vegana Argentina, haya logrado generar este espacio. Es verdaderamente muy valioso. Entonces vamos a leer un poco algunos de los titulares de estas noticias que se difunden en distintas páginas de internet, justamente para darnos una idea acerca de estas imágenes del vegetarianismo, del veganismo que circulan. La moda de ser vegetarianas dispara los casos de anemia entre chicas jóvenes. Entonces tenemos ya una noción del vegetarianismo asociado a las chicas y a las chicas jóvenes y como una práctica problemática que dispara casos de anemia. O sea, una práctica irresponsable, supuestamente, de estas dietas, sobre todo de este grupo poblacional, chicas jóvenes, que genera estos resultados adversos para la salud. Pasamos a la siguiente. El nuevo fenómeno del hambre oculta. La moda del veganismo aumenta la malnutrición. Entonces, nuevamente, el vegetarianismo o el veganismo como una práctica que oculta algo, que está sustituyendo otra cosa, tal vez un desorden alimenticio. Y ahí aparece el vegetarianismo o el veganismo como una máscara que no nos permite ver aquella supuesta real motivación, que posiblemente es concebida como un desorden alimenticio. Sí, siguiente. Cada vez más adolescentes se suman a la ola vegetariana. Entonces, además de identificar al vegetarianismo y al veganismo con un sector poblacional, las chicas jóvenes, con una práctica sospechosa que oculta, que vela algo, también es concebido como una ola, algo transitorio, inestable, pasajero. Siguiente. ¿Qué esconde la moda vegetariana en adolescentes? Sigue esta insistencia, la adolescencia. Y esa ola es una moda, también. Nuevamente, algo poco sustancial, pasajero, ligado al consumismo. El mismo sector poblacional, la adolescencia. Siguiente. ¿Es la dieta vegetariana una moda pasajera? Circunscripción del vegetarianismo a la dieta. Y nuevamente, a la insistencia con una moda. Por lo menos en términos de una pregunta. Ya no es tanto una afirmación, sino una pregunta. Y siguiente. ¿Dietas vegetarianas? Sin conscripción nuevamente al vegetarianismo a una dieta. ¿Moda o salud? Entonces, acá parece ser doblemente generosa la representación. No solo porque utiliza signos de preguntas, sino porque por lo menos da la opción de que frente a la moda haya una motivación por la salud detrás. Y siguiente y última. ¿Ser vegetariano? ¿Moda o ejemplar modo de vida? Nuevamente las preguntas. Y un poco más generosa todavía que la anterior, porque habla de modo de vida. Bueno, entonces, frente a esta representación del vegetarianismo, podemos hacer como un resumen de estas imágenes del vegetarianismo. Y van a ir apareciendo. Es un fenómeno principalmente femenino, según estas representaciones. Que implica un gusto irresponsable. Hay un gusto, no es una decisión premeditada, razonada, sino más bien un gusto, una inclinación. Y es irresponsable. Oculta algo. Oculta posiblemente un desorden alimenticio. Es una moda pasajera. Y está motivado por el cuidado, en lo mejor de los casos, si no hay detrás, si nos está ocultando un desorden alimenticio, bueno, es una preocupación por la salud. Ahora bien, esta construcción acerca de qué es el vegetarianismo, nos evita, si nosotros nos quedamos solo con ella, tener una comprensión un poco más profunda de qué es el vegetarianismo. Y si lo concebimos como un fenómeno principalmente femenino, estamos posiblemente concibiendo que no se trata de un fenómeno masculino. Y si hay un hombre que es vegetariano, ya resulta ser algo sospechoso. Se produce una polarización en los géneros, y se identifica esta práctica con uno de esos géneros polarizados, en cuanto al vegetarianismo polarizados. No es propio de un adulto. Bueno, si es vegetariano, en la adolescencia ya se le va a pasar. Cuando la chica tenga un novio y vaya a la casa del novio a comer, bueno, va a tener que comer lo que le sirvan. No es el fruto de una decisión responsable. Y el vegetarianismo, así como es concebido ocultando posiblemente un desorden, eso nos priva de la posibilidad de verlo como algo que revela. Yo recuerdo que cuando era chico no conocía el vegetarianismo, y por lo tanto no conocía, no sabía que yo no era vegetariano, yo no sabía que era omnívoro, no sabía que comía animales en alguna medida. ¿Y cuándo me di cuenta que existía el vegetarianismo? Cuando conocí un vegetariano. Yo tenía 14 años, y una persona apareció, y era vegetariana, y yo dije, ah, existe el vegetarianismo, y yo no soy vegetariano. Y en alguna medida eso fue suficiente, saber que existía el vegetarianismo, que yo no era vegetariano, para con el tiempo llegar a ser vegetariano. Hubo una transición, que no solo implicó cambios en mi persona, sino en mi familia. Entonces el vegetarianismo es algo que revela, ¿sí? También. Y no es una moda pasajera el vegetarianismo, sino que es una tradición milenaria. Y eso es sobre todo de lo que vamos a hablar a continuación. Y por último, si lo circunscribimos meramente a la salud, ¿sí? Nos privamos de la posibilidad de pensar, de darnos cuenta, que, ahí está, gracias, que está motivado también por el cuidado del otro. Y no solamente, o meramente, por el cuidado de la propia salud, sino también por el de la propia dignidad. Cuando yo concibo que una determinada práctica no es acorde a mis valores, que yo no quiero participar en esa práctica, y yo doy los pasos necesarios para no participar en esa práctica, y participar en las prácticas con las que sí están de acuerdo con mis valores, con las que sí adhiero, entonces yo voy construyendo mi propia dignidad. ¿Sí? Y eso es un poco también lo que hacemos los vegetarianos. No es meramente cuidar nuestra salud. Muy bien. Seguimos. Entonces, vamos a hablar de tradiciones de vegetarianismo. Entonces, para abordar las tradiciones antiguas del vegetarianismo, nos vamos a dirigir hacia los textos. Y los textos antiguos nos brindan evidencias de la existencia del vegetarianismo hace cientos, incluso miles de años. Se trata de una tradición que existió en la antigüedad, tanto en el subcontinente indio, como en el mundo griego. Y es interesante que esta tradición posee conciencia de sí misma. No es que eran vegetarianos y no sabían. Así como a mí me pasaba cuando yo era chico, que no sabía que no era vegetariano, que era omnívoro y no lo sabía. El vegetarianismo, en la antigüedad, es consciente de sí mismo, esa práctica, los que adhieren a ella, adhieren conscientemente. Y esta conciencia, además, está presente porque es el fruto de una elección frente a otras prácticas. Entonces, es consciente. Y además, es una tradición que articula racionalmente los fundamentos, los motivos de por qué se elige adherir a esa práctica y no adherir a otras prácticas que también existían, tanto en India como en Grecia, en la antigüedad. Esta posición, además, defiende o comprende en el alcance de sus argumentos lo que concibe como el bien de los animales. Las tradiciones que defendían que, en la antigüedad, que el hombre no tenía vínculos de justicia, decían, con los animales, no se preocupaban por el bien de los animales, porque no les correspondía preocuparse por eso. En cambio, las tradiciones, sobre todo en Grecia, y en India también, sí se preocupaban por lo que ellos concebían como el bien de los animales. Y también, es un detalle no menor, que estas tradiciones se manifiestan en los textos como propias de hombres adultos, hombres varones. Esto, de todos modos, uno lo tiene que tomar con pinzas, porque cuando nos dedicamos a trabajar con textos, existe lo que se llama el sesgo textual. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente lo siguiente, en la antigüedad, los que redactaban los textos eran hombres, y los que, o mejor dicho, lo que los hombres que redactaban los textos elegían retratar en esos textos eran las prácticas que realizaban los mismos hombres. Entonces, eso no quiere decir que las mujeres no participaran de esta práctica, sino que, bueno, lamentablemente los registros que tenemos de mujeres realizando estas prácticas son muy escasos. Muy bien, seguimos para adelante. El primer testimonio, el más antiguo que tenemos, lo encontramos en las historias de Heródoto. Historia, Heródoto, es lo que se concibe como el primer historiador, de alguna manera, tiene un texto muy extenso que se llama Historias, y en el libro tercero él va a describir las prácticas que se realizan entre ciertos grupos de la India. Entonces, vemos que los describe diciendo hay otros indios que observan un régimen de vida distinto, distinto a sus vecinos también de la India, a otros grupos de la India. No matan a ningún ser vivo, no siembran nada, se alimentan de hierbas, y después describe básicamente lo que se cree que es el arroz, o sea, eran vegetarianos. Y acá tenemos fuentes griegas que nos hablan de esta práctica entre los indios de dietas que excluían los alimentos de origen animal. Luego, tenemos otro escritor que se llama Estrabón, que tiene una obra que se llama Geografía, donde él recoge textos más antiguos que se redactaron en el contexto de las expediciones de Alejandro Magno a India. Nosotros sabemos que Alejandro Magno va hacia Oriente y se establece en el noroeste del subcontinente indio y ahí entra en contacto con distintas poblaciones de indios y los generales que estaban con Alejandro, muchos de ellos realizan crónicas que se perdieron pero que nos llegan a través de Estrabón. Estrabón reproduce. Uno de esos generales es Megástenes. Entonces, hablando de los indios dice, los filósofos pasan el tiempo en un bosquecillo ante la ciudad en un recinto de las dimensiones justas llevando una vida sencilla alejados de comida animal y de los placeres del amor. Nuevamente, se describe esta conciencia que hay entre los griegos de estas poblaciones indias que no consumen alimentos de origen animal. Y uno más del mismo texto de Estrabón solo que Estrabón recoge acá a Onesícrito otro cronista. Es muy interesante porque va a retratar el diálogo de Mandanis con Onesícrito y Mandanis le va a contar acerca del estilo de vida de estos indios similar al que ya se describió y le va a preguntar si entre los griegos había algo parecido. Entonces, Onesícrito le dice que Pitágoras trató estos temas y que también ordenó abstenerse de comer seres animados como también hicieron Sócrates y Diógenes. Entonces, no solo hay un conocimiento de estas prácticas en India sino una conciencia de que en Grecia misma existía esta tradición y esta práctica de abstenerse de consumir animales. Bien, avanzamos. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar que esta evidencia de que existían estas prácticas y estas tradiciones no nos dijo cuál era la motivación, cómo justificaban ellos estas prácticas. Y nosotros dijimos que al principio que estas tradiciones articulaban racionalmente su proceder. Entonces, el primer autor del cual tenemos una justificación bien articulada es Platón en un texto que se llama República, un diálogo del periodo de madurez. Platón es un filósofo del siglo IV a.C. y digamos que nosotros podríamos situar su argumento en el orden sociopolítico. Él, en este diálogo la República va a hablar acerca de la justicia, le interesa indagar qué es la justicia. y para poder llevar adelante esa investigación él va a retratar lo que concibe como el estado sano, saludable y cómo ese estado saludable a partir del crecimiento y de incorporar los lujos se vuelve un estado enfermo y en ese estado enfermo es en el que surge la injusticia. Entonces, primero se describe la dieta de los que viven en el estado sano. Es una dieta vegetariana. No hay ningún ingrediente de origen animal y luego tenemos una descripción del estado enfermo y vamos a leer esta segunda descripción. Dice lo siguiente Aquel estado sano no es ya suficiente sino que debe aumentarse su tamaño y aún necesitaremos porquerizos. Esto no existía en el estado anterior pero en este se requerirá y deberá haber otro tipo de ganado en gran cantidad si alguno requiere esto y si llevamos ese régimen de vida habrá mayor necesidad de médicos que antes y el territorio que era antes suficiente para alimentar a la gente no será ya suficiente sino pequeño. En tal caso deberemos amputar el territorio vecino si queremos contar con tierra suficiente para pastorear y cultivar. Después de esto Glaucón ¿haremos la guerra? ¿O puede ser de otro modo? Y se llega a la conclusión que este estado enfermo que incluye la dieta con productos con animales lleva a la guerra y la guerra va a decir Platón es el origen de los peores males tanto públicos como privados. ¿Ahí comienza la humanidad como el cambio? No, no, no no se tiene registro de cuándo comenzó esto es un digamos como una ficción está inventando lo que él concibe como el estado sano y enfermo y en ese en ese relato narra una transición ¿sí? Muy bien seguimos un poquito Otro filósofo que nos brinda una articulación racional ¿sí? de la justificación es Plutarco de Queronea un filósofo que también pertenece a la tradición platónica ¿sí? del siglo I después de Cristo y tiene una serie de cuatro escritos muy interesantes bien vegetarianos ¿sí? que se llaman el primero acerca de comer carne son dos discursos relativamente breves fíjense que se llaman perisarcofagías ¿sí? fagein de donde viene fagías es comer y sarx sarcos es el cuerpo ¿sí? o sea acerca del comer cuerpos luego tiene un diálogo que es los animales son racionales y otro diálogo que se llama sobre la inteligencia de los animales ¿sí? vamos a la siguiente y tenemos vamos a analizar unos pocos textos ¿sí? fíjense lo que dice el primer texto ¿sí? fortalecieron está hablando de los que no eran vegetarianos fortalecieron lo que hay en nuestra naturaleza de asesino y salvaje y lo hicieron inasequible a la piedad mientras que el elemento pacífico lo dejaron en gran medida debilitado en cambio los pitagóricos ejercitaron un cuidado delicado a los animales con vistas a la humanidad y la compasión y es que la costumbre tiene una extraña facilidad para hacer avanzar al hombre mediante una apropiación gradual de los afectos ¿sí? entonces acá lo que vemos es que hay una justificación del vegetarianismo como el cultivo de determinadas cualidades ¿sí? el vegetarianismo viene asociado con el cultivo de la cualidad de la humanidad y de la compasión mientras que las prácticas contrarias vienen asociado a el cultivo de cualidades que implican dice Plutarco lo asesino y lo salvaje de nuestra naturaleza luego tenemos una argumentación en un corte diferente fíjense lo que dice Plutarco ya en el siglo I a.C. el acto de comer carne no es con natural al ser humano viene demostrado en principio por la morfología de su cuerpo y es que el cuerpo del ser humano no se parece al de las criaturas de condición carnívora carece de hocico corvo de garras agudas de poderosas pauses de estómago resistente de jugos internos capaces de digerir y elaborar alimentos pesados y carne y así es que por estas razones la escasa capacidad de nuestros jugos para la digestión entre otros la naturaleza de esa prueba comer carne ¿sí? entonces tiene un discurso que apunta a la morfología a la estructura del cuerpo si es un discurso de corte empírico él analiza el cuerpo del ser humano analiza la morfología de los animales que sí comen carne y llega a la conclusión de que al no parecerse el ser humano no es un animal carnívoro vamos a la siguiente un argumento en otro registro todavía más ¿sí? dice lo siguiente la mencionada argumentación no es igual a la de los estoicos en su apología del consumo del consumo de carne entonces acá es al principio interesante porque Plutarco se para frente a otra tradición filosófica que es el estoicismo y ellos defendían el consumo de la carne básicamente argumentando que no hay vínculos como decía antes no hay vínculos de justicia entre el ser humano y el animal porque el animal carece de inteligencia según los estoicos y al carecer de inteligencia el ser humano no está obligado digamos por la naturaleza a respetarlo como seres que posean derechos ¿sí? entonces justamente lo que va a defender Plutarco es lo contrario que los animales tienen un grado al menos de inteligencia ¿sí? y básicamente lo que hace es criticar que ellos son muy estoicos justamente en su proceder pero aún así conceden el comer carne y vamos al último y en el diálogo sobre la inteligencia de los animales nuevamente hace una argumentación de corte empírico Plutarco porque el diálogo narra una competencia ¿no? él llama a sus amigos que vienen de la montaña y sus amigos que vienen del mar y la competencia consiste en que demuestre si los animales del mar o los animales de la llanura son más inteligentes ¿no? entonces nuevamente están los los que defienden que son más inteligentes los animales del mar los que defienden que son más inteligentes los animales de la llanura y el diálogo termina no diciendo cuáles son más inteligentes sino que toda la evidencia que estos conocedores de los animales demuestran nos tiene que hacer darnos cuenta en contra de lo que sostienen los estoicos que todos los animales poseen inteligencia y por lo tanto nosotros les debemos justicia ¿sí? es decir si nosotros matamos a los animales estamos siendo injustos con ellos ellos son sujetos y deben ser concebidos como sujetos de derecho y avanzamos un poquito más entonces vemos podemos resumir la justificación que encontramos en los textos griegos ¿sí? como abordando los distintos órdenes el orden religioso los animales son seres animados con alma esto no estaba explicitado pero antes decía que Pitágoras prohibió prescribió comer seres animados y ahí el término es empsijos que quiere decir tener alma por eso decimos que se concebían los pitagoras concebían a los animales los platónicos también como seres con alma en el orden político el consumo de la carne es un lujo que corrompe al estado es decir a la ciudad y conduce a la guerra esto es lo que dice Platón en República ¿sí? luego el cultivo de sí el vegetarianismo promueve virtudes como la filantropía y la compasión mientras que el consumo de animales promueve lo que en nuestra naturaleza hay de asesino y salvaje anatomía y fisiología la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano no es propio de un ser cazador y carnívoro y en el orden ético los seres humanos pueden entablar vínculos de justicia con los animales porque estos poseen algún grado de inteligencia es injusto por lo tanto matarlos entonces fíjense como la argumentación es muy completa y abarca distintos órdenes ¿sí? muy bien avanzamos un poquito ¿sí? y vamos a ir a analizar muy brevemente un texto de la India para no dejar de lado esta tradición que es el Manusmriti ¿sí? que se suele traducir como código de Manu es básicamente un bueno pertenece al grupo de literatura Dharma Shastra que son los tratados acerca del Dharma del Deber o de la Ley y vamos a leer ¿sí? en su capítulo quinto sobre todo encontramos las siguientes estrofas ¿sí? también es interesante antes de empezar a leer que en este texto encontramos una contraposición de dos órdenes morales de dos prácticas y concepciones morales diferentes una es la moral védica ¿sí? que practicaba el sacrificio ritual de animales y convivía con esa cultura prácticas ascéticas ¿sí? que se fueron incorporando de a poco a la cultura védica que deja ya de ser védica al incorporarlas y pasa a ser lo que se conoce como la cultura brahmánica ¿sí? y el texto Manusmriti nos brinda en alguna medida evidencias de esa transición entonces vamos a leer el primer texto dice un hombre nacido dos veces por ejemplo un brahmán que conociendo el verdadero significado del veda mata un animal por este propósito es causa para sí mismo y para el animal del estado más dichoso es decir el veda prescribía es decir ordenaba la matanza ritual de ciertos animales y eso era concebido en el mundo védico tanto algo bueno para el hombre como para los animales pero el mismo texto nos brinda una posición diferente y vemos a continuación que dice la carne nunca puede obtenerse sin herir a los seres vivientes y herir a los seres vivientes es un obstáculo para alcanzar la dicha celestial que se abstenga pues del uso de la carne claramente acá hay un conflicto entre estas dos posiciones y esto es muy común en algunos textos antiguos de la India que pensemos se compusieron de manera oral a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso entonces se iban incluyendo los materiales reflejando distintos estadios culturales el tercer texto habiendo considerado el origen de la carne y el yugo y matanza de seres corpóreos que se abstenga por completo de comer carne nuevamente se ordena que por el daño que produce haya abstención de comer carne y hay un juego de palabras que toma el mismo texto el mismo texto nos la explicita que es que el término carne en sánscrito se dice mam sahá y los pandits que redactaron este texto por lo menos esta parte del texto interpretan este término mam sahá como un compuesto que tiene dos elementos mam que quiere decir a mí y sahá que quiere decir él entonces dicen carne quiere decir a mí él y cómo interpretaban esto que si yo mato y como a un animal en esta vida en otra vida a mí él me va a comer y me va a matar entonces a partir de este juego de palabras ellos también buscan que los hombres y las personas en general se vuelvan conscientes del daño que implica y luego propio de estas tradiciones ascéticas de la India era el valor de la ahimsa la inofensividad y este valor va ingresando al mundo brahmánico y ya lo vemos reflejado también en este texto que claramente se contrapone con la moral védica que prescribía el ritual el sacrificio ritual pero lo tenemos incluido en este texto y dice la inofensividad veracidad no robar pureza y el control de los sentidos han sido declarados por Manu como la ley principal de las cuatro castas entonces fíjense como incluso en este mismo texto se explicita que la inofensividad tiene que ser una de las leyes fundamentales de todas las personas de la sociedad brahmánica bien seguimos entonces que encontramos en este texto en las estrofas que leímos una oposición entre la moral ritualista védica y una moral ascética un reconocimiento de que matar a un animal es ejercer un daño violento una concepción de que el animal posee un destino propio que el hombre altera al matarlo esto es interesante el animal no es un objeto tiene su su destino y si el hombre lo mata altera ese destino pero también la concepción de que el hombre altera su propio destino si mata o si hiere a un animal si por todas estas razones entonces vemos que incluso en Manusmriti se prescribe bueno o se se prohíbe si mejor dicho la matanza de los animales muy bien avanzamos un poquito más ya para ir terminando entonces que podemos decir acerca del vegetarianismo a partir del análisis de estos textos que hicimos primero de todo que se trata de una tradición milenaria que quienes pertenecen a estas tradiciones poseen conciencia de pertenecer a ellas si y sobre todo porque se oponen a otras tradiciones ya vimos si los que adherían a los principios de ajimsa de inofensividad o que llevaban una dieta vegetariana en India se oponen a aquellos que realizan los sacrificios rituales y en Grecia también tenemos los que defienden el vegetarianismo se oponen a quienes por ejemplo los estoicos consideran que no tenemos y no le debemos ningún vínculo de justicia con los animales la conciencia de sí y el carácter argumentativo de la tradición van de la mano de su carácter dialéctico dialéctico en el sentido de que argumentan no solo a favor de su posición sino en contra de la posición contraria justamente como decía recién y por último los argumentos abarcan distintas dimensiones sociopolítica ética anatómica jurídica médica religiosa etc o sea es una tradición muy antigua y además de ser una tradición muy antigua es una tradición articulada racionalmente muy bien entonces para concluir más allá de las representaciones del veganismo como una moda pasajera podríamos decir que los vegetarianos somos herederos de una tradición milenaria que se caracteriza por tres elementos su sensibilidad frente al sufrimiento animal su empeño por sostener argumentativa y empíricamente que las prácticas causantes del sufrimiento animal son injustas e innecesarias y además perjudiciales para el mismo ser humano y por último el abandono de tales prácticas muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.